Hola, ¿qué tal? Soy Ale Vega y soy mamá. Chicas, buenos días. Vamos despertando. Ahorita los niños se están bañando y yo estoy preparando su ropita para que se vayan a la escuela. Santi ya está de vacaciones, Pato y Constanza aún les falta. Constanza sale en un mes de la guardería, ya no me la van a citar, justamente en un mes, pero 15 días no vamos a citar, pasamos semanas, porque como les dije, nos vamos de vacaciones y pues me van a estar acompañando hoy en todas las cosas que tenemos que hacer. Entre ellas, pues, quiero pintar el cuarto de Santi porque hubo un problema un día de humedad y me manchó toda la pared. Entonces la vamos a pintar, vamos a hacer dos, tres copillas normales de mi día a día y voy a hacer unas compras, y también quiero pintarme el cabello porque miren, donde está saliendo mi cana anterior, porque si vieron el video me pinté el cabello por tonta, antes no me tenía que pintar. Y entonces, compré estos, vamos a ver qué tal. Me da algo de miedo, nunca había, nunca me he pintado el cabello con tinte de cajita. Estoy indecisa si pintármelo o ir con la chica que me lo pintó a que me dé retoque. Estoy indecisa, pero bueno, ahorita lo decidí. Hola, hola. ¿Listo? Hola, amor. Oigan, los niños y yo hicimos esta cuenta regresiva para, para ir a dónde? A Dominicana. A Dominicana. Y entonces están tachándolo. Nos faltó tachar el día de ayer. Y entonces, espérame, Pato. De un lado tú, ¿sale? Ah, muy bien, Pato. Y el otro lo tacha con... Cruzada. Muy bien, Pato. Bravo. ¿Cuánto falta? ¡Jujú! Muy, muy. Ajá. Quiero ayudar a comer. Chicas, andemos felices porque por fin llovió. Por fin llovió durante bastante tiempo. Porque había llovido, pero como, como pedacitos, como un poquito. Pero, cinturón, Pato. El cinturón. Pero ya, ayer llovió toda la tarde. Bien rico. Digo, nos tuvimos que ir a trabajar a Ciudad de Dalgo, pero también en el camino nos llovió. Lo cual fue muy, muy, muy rico y necesario. Nos urgía que lloviera porque estaba haciendo un calor. O sea, déjenme ustedes el calor. El calor, yo sí soy team calor. Pero había sequía. Y, la verdad, yo acabé mi jardín. No quise regar. Yo no quise regar mi jardín porque dije... O sea, de por sí no hay agua en México. Y yo regando, pues no, no está bien. Pero bueno, ahorita vamos a dejar a Pato y me quedé a ver con una mami. Porque, bueno, ahorita les platico. Listo, ya para bajarte. Ya llegamos, pero aquí en la escuela de Pato hacemos fila para que se bajen en la entradita. Este, se supone que ordenadamente, pero no falta el gandalla que se pone en doble fila. Déjenme. No falta el gandalla que se pone en doble fila o hasta triple fila. Y eso se me hace súper mala onda, pero bueno. Este, vean. Qué peligroso. O sea, la niña se baja del lado de acá. Donde pasan más carros. O sea, no sé si me explico. Acá se está bajando una niña. Ay, no. Listo, Patito. Te amo. Bye. Bonito día. Bye. 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 Ya. Tan chulo, mi niño. Oigan, ya. Deje a Pato. Ahora sí les platico. Estoy estacionada aquí en su escuela. Eh. Ay, estoy en la escuela. Ya. Estoy estacionada aquí en su escuela porque, fíjense que para el viaje yo estaba buscando una maleta como esta que ven por aquí. Encontré en Amazon. Encontré varios lugares. Pero la verdad se me hacía muy cara. Muy cara para el tamaño de maleta porque hay otras maletas mucho más económicas. Mucho más grandes. Este, obviamente ahorita están carísimas las maletas. Eso sí. O sea, se me hace un precio muy elevado por una maleta. Pero bueno. Eh. Yo quería cambiar mis maletas. Tanto las de... O sea, comprar un juego de maletas que todas se vieran igualitas y bien bonitas y no sé qué. Y dije, ¿y para que Constanza no... Pues para no batallar porque en el aeropuerto caminas mucho? Pues le compro esta de llantitas y que de vez en cuando se van cambiando Pato y ella. Y esta de buen tamaño unas. Porque otras son demasiado chiquitas. Entonces dije, pues ya, te compro esa. Pero resulta que se me hizo demasiado caro. En algunos casos hasta 3 mil pesos estaban esas maletas. Obviamente no me iba a ir por la más cara. Encontré unas en mil y tantos. Pero tardaban muchísimo en llegar. Y dije, bueno, voy a ir a Liverpool, a Sears y eso. Porque pregunté en un grupo que estoy de mujeres de aquí de mi ciudad. Y... Todas me decían. Yo le pregunté porque dije, igual alguna quiere vender su maleta. Que la haya tenido y que la quiera vender. Porque su hijo ya creció, etc. Y entonces pregunto. Y todas, en vez de decirme, yo te vendo la mía. Es como, en Liverpool hay en tal lado. Y dije, bueno, voy a ir. Ese fin de semana, este fin de semana había venta nocturna en Liverpool. Entonces fui. Y sí, pues está más o menos. O sea, no está tan barata. Pero me bajó de precio. Y, o sea, tenía descuento. Y aparte a meses. Entonces dije, bueno, pues me voy a venta. Y ahora la compré. Para esto también había preguntado en un grupo de mamás del salón de Pato. O sea, no solo del salón. Son tres salones. Entonces les puse, oigan, ¿alguna de ustedes tiene una marina? Maleta de estas que quiera vender. Que ya no les sirva. Que, pues sus hijos ya están más grandes y ya no usan. Y pues nadie me contestó. Entonces ya compré la de Liverpool. Se la compré en rosita. Ahorita se las voy a enseñar. Está súper bonita. La verdad me encantó. Aparte era más grande que la otra. Porque había de las dos. Y me encantó. Y bueno, me encantó la maleta. Pero el problema fue que estaba, pues algo elevada. Y total que llego a la casa. Ya cuando llego a la casa, reviso mi celular. Y una mamá me dice, oye amiga, yo tengo una. Te la regalo con muchísimo gusto. Este, si quieres pasar por ella, no sé qué. Le dije, ay sí. Y ya me manda las fotos. Justamente es de Ladybug. Es un personaje que le gusta a Cons. Y entonces dije, ay, le va a fascinar. O sea, le va a encantar. Digo, la otra está hermosa. Este, Sansonite. Pero esta del personaje le va a encantar seguramente. Y es del mismo tamaño. Entonces dije, híjole, pues voy por ella. Este, total, regreso a la otra. Entonces vine aquí. Y aquí nos quedamos de ver. Porque me la van a entregar aquí en la escuela. Entonces estoy esperándola. Si le gusta Cons, la voy a dejar. Ay, es que no sé si dejarla que decida. Y más bien ir a cambiar la otra para Pato. Y que tengan las dos y ya. Pero Pato ya está grande. Entonces, ay, no sé. A Pato le quiero comprar una de Patín del Diablo. Pero esa sí está en carísima lo que le sigue. O sea, está casi en 7 mil pesos. Ya no les cuento más. Nada más les contaba esa triste historia. De que ya habiéndola comprado, pues pasó. Ay, no. Y también les voy a contar otra cosa de la que no voy a quejar. Resulta que mi mamá me regaló el 10 de mayo un vestido de Sara. El vestido desde que lo vi, la verdad, no fue muy mi estilo. Pero dije, ah, creo que sí se los enseñé en un video. Lo iba a cambiar. Y por decidir, etcétera, dije, esto lo cambio. Acabo que todavía faltarán días. Pues faltaba un día para el cambio. O sea, el 8 de junio lo podía cambiar. Porque el 9 era cuando lo compró mi mamá. Pues resulta que llegó y la chava lo empieza a revisar por todos lados. Y me dice, no te lo voy a cambiar porque está sucio como si lo hubieras usado. Y le digo, ¿de dónde? De aquí de la axila. Y yo así de, discúlpame, ¿no? O sea, tenía una manchita de maquillaje en una axila. O sea, pero ni siquiera en mi maquillaje. Porque yo, cuando me probé ese vestido, estaba recién bañada. Y le dije, ¿qué te pasa? No, claro que no. Sí, si quieres, no sé qué. Súper patán. O sea, era una tipa súper patana. Y pues no. No me lo quisieron cambiar. Entonces, o sea, algo que sé que te lo deben de cambiar. Y les juro que no lo usé. O sea, les juro que no lo usé. Me lo probé, no me gustó. Aparte era talla mediana y yo soy talla más grande. Entonces, no. Y hay una opción. Que si un vestido, una blusa, lo que sea. Se te encogió en la lavadora. Se desgarró. Se hizo fea la tela, etcétera, etcétera. Lo puedes cambiar hasta tres meses. Tienes tres meses para hacerlo. Entonces, pues, se están arriesgando a que yo haga eso. La verdad. Muy malamente. Pero me cayeron muy mal. Porque les juro por mi vida que no usé ese vestido. Entonces, pues, ya. Ni modo. Vamos a ver si lo hago. O también estoy pensando en la posibilidad de quedármelo. La verdad, o sea, no me desagradó. Pero sí me aplasta un poquito las boobs. Pero, pues, no me desagradó. Entonces, no sé. Vamos a ver qué hacemos. Pero bueno. Ya. Vamos a romper más este video con toda mi letanía. Nos vemos ahorita. Miren la maleta. Está bien bonita. De Ladybug. Este. Se llama Miraculous. Creo. Algo así. Pero está súper bien. O sea, me dijo. Tiene detalles, obviamente, porque la utilizó ya mi hija. Pero. Dije. Ay, no me importa. O sea, de hecho, este detalle se le rompió. Este detalle se le rompió. Pero justamente en el negocio de mis papás nos dedicamos a arreglar. Esto. Entonces le dije. Ay, por adentro lo arreglo y ni se nota. Entonces está buenísima. Pues. Estoy feliz. Entonces no sé si regresar la otra. Yo creo que sí. Porque pues no estaba barata. Pero. Ay, no sé. Vamos a ver. Oigan. Oigan, ahora venimos al Mercado Abastos por la carne de mi semana. Que a veces se convierte en carne de mi quincena. Pero bueno. Aquí compro yo. Amigas, ya compramos la carne. Pero ahora vengo a comprar la fruta y la verdura. Que ya compré algo. De hecho, en el vlog pasado les enseñé. Fue hace dos días. Pero. Se la acaban rapidísimo en mi casa. Entonces venimos por algo de fruta y verdura. Para la semana de no estar comprando. Entonces. Eso sí me dura una semana. La carne. Me dura dos semanas. Hola. Hola. Al mercado y a dejar a tu hermano. Le traje unas cositas del mercado. ¿Qué estás desayunando, flacucho? Serial. Ay, qué rico. Qué sano. Yo también quiero. ¿Me haces uno? Se me queda muy rico. Estas son acambaritas. Son deliciosas. Con un poquito de café con leche. Uf, no saben. Y ahorita vamos a hacer un dulce de capulín. Que la otra vez me hizo Ale, la que nos ayuda allá en Arigato, en Ciudad Hidalgo. Me hizo una, como pastel con dulce de capulín arriba. Y me encantó. Y me acabé los capulines, como no tienen ni idea. Y dejé el puro pastel de abajo. Digo, después me lo comí, obviamente. Pero me antojó. Entonces compré estas ahorita que fui. Y pues vamos a hacer un dulce a ver qué tal. Oigan, omitan el tiradero que tiene. Pero bueno. Vean. Esta es la mancha que les digo. Que vamos a corregir. Y ahí hay otra. De humedad que hubo un día. Un problema de humedad durísimo. Entonces ahorita ya se solucionó. Pero quedó todo esto feo. Entonces vamos a arreglar aquí. Vamos a pintarlo. Y pues a ver el cambio. A ver si se nota. Bueno, sí, sí se va a notar. Escogió él un color gris. Entonces vamos a ver si nos luce. Ya me puse más a modo. Que no me importa ensuciar o dañar la ropa. Porque pues nos vamos a manchar. Entonces estoy segura de eso. Entonces pues me van a ver toda fachosa. Digo, hace rato andaba con ropa deportiva. Pero ahora me van a ver fachosa totalmente. Entonces ya prácticamente está toda la pared preparada. Solo falta quitar esto de aquí. Y listo. Ok, aquí está la cubeta. Y lo que vamos a utilizar ya empapelamos. Bueno, pusimos el plástico. No sé por qué le llaman empapelar. Si es plástico, pero bueno. Este, creo alguna vez pinté con mis papás. Y le poníamos poquita agua a la pintura. Entonces creo que así se hace. No estoy segura. Pero estoy enseñando a Santi. ¿Cómo pintar? Digo, tú también ya has pintado, ¿no? ¿No te acuerdas? No recuerdo. No me acuerdo haber pintado. Pero sí creo que alguna vez pintamos una casa. Pero bueno. Este, no una casa, sino un cuarto. Pero ahorita, bueno, vamos a poner esto. Y vamos a hacer que la magia suceda. Vamos a ponerlo en cámara rápida para que no nos sea burrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Miren cómo va el cuarto! Muy bien, Santi. Un relajo. Todavía un relajo. Ay, está muy oscuro. Todavía se ve un relajo, pero ya está esa pared y esta pared. Y solo nos llevamos cinco horas. ¿Pero qué tal la convivencia, Santi, con tu madre? A mi cinco horas, mamá. ¿A gusto? Se te hizo poquito. Ya, ya. ¿De estar conviviendo con tu madre? No manches. ¿Qué te pasa? No, no se te vale. Pero ahora va esta pared. Nos falta esto de aquí, pero no podemos... Bueno, ahorita Santi va a quitar la tele porque yo no puedo. Y nos falta ese pedacito de ahí. Y terminamos este cuarto. Y empezamos el que sigue. Ay, ni me peló. Ah, sí, sí me peló. Bueno, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! Oigan, pues ya está quedando este cuarto Ya llegaron Santi Ya llegó Ricky Los niños desde hace rato Y ahorita como vieron estaba una prima aquí Este, pero bueno Ya quedó el cuarto pintadito Y ahorita voy a poner a cargar esta cámara Porque no tarda en acabarse Y otra cosa que estamos haciendo Sacando todo el mugrero de cosas De cuando este jovencito era niño Ya nos bañamos los dos Pero cuando este jovencito era niño Entonces llenaba sus cajones de tiliches Y tiliches y tiliches Un montón de cables Que le metí seguramente yo Este Videojuegos que ya ni utiliza, ya ni tiene esos juegos DVDs Que tenía una mamá pirata Y le compró películas piratas Y bueno, ese espejo lo vamos a poner Yo creo que allá En la esquina No sé, ahorita vamos a ver Ahorita van a ver cómo se ve al final ¿Qué están haciendo, chiquitos? Mira No van a comer Ay, hola Hola ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en la escuela? Hoy no fueron a taekwondo Y a ballet Se la salaron ¿Cómo bailan las bailarinas? Ay, qué bonita Vamos a comer Vamos a cenar ¿Verdad? ¿Por qué haces esas caras? Ay, anda pato Juegue y juegue ¿Qué estás jugando, patín? Con el titán taladro ¿El qué? Con el titán taladro Con el titán taladro Es que le compramos ese juguete el domingo Y anda feliz con eso Pero vean, déjenme les enseño La travesura que hizo ahora Constanza No, ya no puedo con esta Ya no sé cómo hacerle Porque ya la regañé Ya hablé con ella Ya le di su buena Vean Me vio pintando Y aquí, ¿por qué no? Encontró pinturitas Y se puso a pintar aquí Lo bueno es que, pues, miren Lo estoy quitando con Con la uña Pero Hija de su madre Este Miren, así es como se ve el cuarto de Santi Ahorita apagado Las luces no se notan tanto Este ¿Me conectas, por favor, aquel, Santi? Vean Este es su Bueno, ya Ahorita está Acostado Cansado Después de haber pintado todo este cuarto Digo, era nuestra primera vez pintando Y ahorita está jugando videojuegos Pero así es como se ve Ese espejo, no sé No sé cómo le vamos a hacer Dónde lo vamos a poner Porque, no sé No me encanta ahí Pero Bueno, ya acá está Ahorita vamos a tirar basura Todavía queda Ahí va a recoger sus Tilicheros Nos vamos a llevar la cubeta Y, pues, algo así se ve El cuarto Se ve bien padre Sí, a mí me encanta Este Y bueno Déjenme ahora Lo enseño Con la luz Con la luz Con la luz encendida Ya ni me alcancé a pintar Este El cabello Como les dije que me lo iba a hacer Pero Bueno Aquí está La foto de Mis chaparros y yo Cuando estaba Chiquito Pato Este cuarto Santi se va en Unos tres meses Y le está diciendo Y le está diciendo a Pato Que se lo va a prestar Con la condición De que lo cuide Y que se porte bien Entonces Lo va a tener amenazado Así durante tres meses Qué malo Pero bueno Quedó bien bonito Después se los enseño Ya con luz Chicos Estaba editando este video Y me di cuenta Que no me he despedido Ustedes Gracias por estar aquí Por ver mis videos Por darle like Por comentar Y suscribirse a este canal Les dejo un poquito De cómo es que quedó El cuarto A mí me encantó El resultado La verdad es que Haber puesto este tono Fue un acierto total El reacomodo De la habitación También se siente Mucho más amplia Santi se siente Súper cómodo Y nos encantó Siento que lo voy a usar También para mi habitación ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo en los comentarios Y nos vemos En un próximo video Bye